Mi nombre es Donaida Pérez Paseiro, resido en Cuba, soy periodista independiente, también soy miembro del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Par, afiliado a este al Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo. Resido en la ciudad Villaclareña de Placetas, en el centro de Cuba. He sido víctima de la represión por parte de la seguridad del Estado, por mis actividades en contra del régimen, por lo que he sido golpeada y encarcelada, como tantos otros hermanos que luchan, como yo, por la libertad y la democracia en nuestro país. Deseo de todo corazón que el pueblo de Cuba se nos una en esta lucha para así hacer valer los valores de cada ciudadano que luchen junto a nosotros para que Cuba algún día sea libre. Veo que estamos superando lo que es a nuestros represores en la ganancia del pueblo para con nosotros, pues cada día se nos unen más ciudadanos que ven que nuestra lucha es limpia, que nuestra lucha es honrada y que amamos al pueblo de Cuba. Deseo de todo corazón que mi patria sea libre y para eso lucho y lucharé hasta mis últimos días. Muchas gracias.